El verano de la ciencia es una oportunidad, o sea, padrísima para la gente que está interesada en la investigación. De hecho, a mí me llama mucho la atención lo que es el área de la investigación. Bueno, pues es una gran oportunidad para nosotros como investigadores, el poder interactuar directamente con los estudiantes, con estudiantes jóvenes. Bueno, estoy trabajando con el doctor Luis Felipe Lastras en un trabajo que se llama Adquisición de Datos por Medio de una PC. Y ya de lo que se trata es de, estamos utilizando la tarjeta de sonido de la computadora para manejarla y crear nuestros propios sonidos artificiales. Este tema, este proyecto, forma parte de una de las líneas de investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que es precisamente el de medios de comunicación y nuevas tecnologías. Bueno, ha sido una experiencia muy rica en el sentido de que tuvimos muchos alumnos dentro de la Facultad de Psicología. Tenemos 23 alumnos participando con 8 maestros investigadores. La atención de los estudiantes, pues, está garantizada porque lo demuestra no solamente en presentar un buen cartel, sino en discutir sus resultados, en tener el conocimiento pleno de lo que estuvieron haciendo.